Bienvenidos a todos a este vídeo, seguimos trabajando con el tema de Booptra 5 en este caso con un proyecto en Angular, vamos a ver para este vídeo la etiqueta para los selectores de tipo para texto y fuente en Booptra, para eso nos vamos aquí a Booptra, documentación siempre y nos vamos aquí a la parte izquierda, para la parte izquierda vamos a elegir utilidades que está aquí abajo y vamos a buscar lo que dice text, para texto hay muchas cosas que se puede hacer tanto del tamaño, darle color de negrita, darle un color al texto, también creo que una alineación al lignet, esto para alinear, bueno vamos a probar qué podemos hacer con un texto y también darle formato, como verán aquí yo tengo mi proyecto, yo he creado, estoy trabajando en un componente que está en un módulo, como siempre les repito no ustedes pueden estar trabajando en otro módulo, no hay problema pero yo lo hago con un ejemplo en un módulo que tiene adentro asociado un componente, obviamente ya está configurado los sports, los imports, eso ya lo tendrían que saber del tema de módulos y componentes y estoy llamando a ese componente por su selector aquí en el app component, la ejecución de esto un ng serve sería lo que ven aquí visualmente, estamos viendo solamente si ese sería el componente app root y adentro estamos llamando a otro componente, que ese componente solamente tiene hasta ahora un parro que es el que ven aquí, entren al componente y van a ver el parro, así que tiene, en este parro vamos a trabajar, para esto bueno vamos a ver el tema de los textos, entramos aquí a bucta y bueno lean siempre la documentación, les recomiendo que lo lean, pero aquí tenemos varias cosas que podemos hacer, primero vamos a ver el tema, no sé si acá está el color pero, primero empecemos por el color, queremos darle un color a nuestro texto, por ejemplo yo aquí me voy a crear un div, voy a aplicarle lo que ya sabemos hasta el momento de bucta, vamos a ver un class, un container, eso viene de bucta, no ese selector, espacio, dg y le vamos a poner primary, eso viene de bucta también, fondo primary y aquí adentro vamos a poner capaz un h1, un h1 que diga, bueno estamos viendo textos, textos y fuentes, bien ahí está, guardamos los cambios, se está renderizando la página y aquí tenemos obviamente un div y adentro un h1, ahí está, tenemos un div que tiene container y background primary y tiene un h1 adentro, entonces ya tenemos esto, me gustaría que cambie de color el texto porque no me está gustando, para eso nos vamos aquí a la propiedad colors, si, ustedes para colores primero aquí si quieren aplicar un texto, que sea el texto sea así, celeste, como lo ven aquí, text primary sería el selector, si quieren que sea así, text secondary, si quieren que sea verde, suces, si quieren que sea rojo, danger y amarillo, algo así, sería warning, bien y así los demás, aquí te da un ejemplo de toda la gama de colores que puedes tener, si quieren copiamos, vieron aquí están aplicando a cada párrafo, se le está aplicando en el class, esto que viene de bucta, text primary, pero yo quisiera usar, no sé, a ver, nosotros está quedando algo así, el texto está en negro, me gustaría que sea blanco, por lo tanto seguro habrá un color por lo menos que sea blanco, que sería el white, sí, white, aquí está, text white, obviamente que aquí tiene lo que ya conocen, background, tiene un fondo negro, pero a mí me interesa solamente el texto, text white, así que vamos a copiar esto, nos vamos a nuestro h1, miren, el de bucta dice párrafo, pero yo a este lo voy a aplicar al texto, a esto, al h1, solamente al h1, text white, ahí está, ahora sí tengo que mi h1 tiene un color de texto blanco, obviamente, si vos copiarías aquí un párrafo, un p, vamos a poner un lore, si guardamos los cambios, te ponen solamente un párrafo, el párrafo obviamente aparece en color negro, porque no tiene un color, solamente se le apliqué a la etiqueta h1 ese color, pero si vos querés que aplicarle a todo, vieron que acá tengo un contenedor, y acá tengo un h1 y un párrafo adentro, si vos querés que todo sea blanco, detecta letra blanca, puedes aplicarle a todo el contenedor, que sería todo el div, vamos a ver qué tal queda y se tendría que hacer todo blanco, de esa manera están aplicando ahí un color de letra a todo el contenido de ese div, no es que siempre va a un párrafo, como le dice en el ejemplo, puede ser un h1, puede ser un contenedor, puede ser un span, bueno, depende de donde haya texto, pero lo pueden aplicar, eso tiene que ver con el tema de color, usen cualquier otro color que ustedes quieran, no hay problema, miren este text warning, que obviamente el código lo tenemos aquí, text warning, si no lo quieren copiar o si no lo quieren escribir, solamente copien aquí, el selector, que sería aquí, text warning, clic derecho, ahí está, y capaz que queramos que este párrafo sea de ese color, plus y le aplicamos un text warning, vamos a ver si se aplica o si se aplica el blanco, ahí está, ahora sí, vieron que el primero tiene el h1, predomina el text blanco, y el otro tiene un warning, como que un color amarillo, entonces ahí ustedes van diseñando, eso es para el tema de color, se le puede dar color a la letra, sí, y está aquí, en utilidades, color, acuérdense yo estoy usando la versión 5, ustedes podrían estar usando otra, pero tienen que buscar la misma etiqueta, color, sí, y luego ahora nos vamos a la parte de text, ¿qué más se puede hacer con los text? Capaz que a vos el día de mañana te guste centrar los textos, para eso ustedes siempre buscan text alignment, es para alinear, quiero que vaya a la izquierda, al centro o a la derecha, ahora en la versión, antes se decía así, izquierda, derecha, izquierda, centro y derecha, ahora se lo dice, creo que es start, center y end, en booktras 5, pero bueno, solamente es cambiarse un poco, ve, ahí lo dice, textar corre el texto al principio a la izquierda, text center lo corre al medio, y texten lo va a poner un poco a la derecha, por decirlo así, entonces vamos a tomar, vamos a tomar text center, quiero centrar este texto, vieron que aquí mi página, esto está a la izquierda, quiero que esté todo al centro, o este título por lo menos al centro, a ver, a todo vamos a centrarlo, aquí en el div, se me acerca, voy a aplicar un text center, como me decía, para centrar el texto, y ahí está, todo sea centrado, ¿estamos de acuerdo? Ahora, vamos a intentar que este h1 quede un poco para el, no, el texto, el párrafo, quiero que no quede al centro también, vamos a intentar ver un text start, start creo que decía, vean bien, start, el selector lo estamos buscando bien, bueno, sacamos este text warning, pero no me está gustando ese color, ¿sí ven? Vamos a sacarlo, bien, ahora el texto, este está a la izquierda, y el otro del título está centrado, porque yo le apliqué selectores diferentes de buktra, entonces ahí va viendo o no a su imaginación cómo va quedando ustedes, esto podría ser una tarjeta capaz, o un título, o no sé, o alguna noticia, obviamente podrían agregar luego aquí una imagen, que quede mucho mejor, vamos a hacerlo, agreguemos una imagen, miren aquí, vamos a poner una imagen aquí, debajo de este texto y encima de este párrafo, por ejemplo yo me voy a buscar aquí, bueno, me voy a buscar una imagen, solamente lo van a guardar, clic derecho, guardar la imagen, y en este caso lo vamos a guardar, por ejemplo, en el proyecto, en documents, y el mío está en angular, y busquen el proyecto, ¿dónde está? El mío se llama, creo, este curso angular 12, carpeta src, la carpeta asset, ahí se guardan siempre las imágenes, como verán, este proyecto tiene solamente carpeta asset, me voy a mi proyecto, y vean aquí, las imágenes siempre van aquí en la carpeta asset, pero yo siempre le creo aquí, clic derecho sobre esa carpeta, un new folder, imágenes, aquí van a ir las imágenes, obviamente aquí, cuando vayamos a guardar, ahí está ahora si aparece imágenes, ahí adentro lo guardemos, o si no, descargan la imagen y luego lo copian dentro del proyecto, sería prácticamente lo mismo, yo directamente lo voy a guardar dentro del proyecto, ¿sí? En imágenes, ahí está, le doy guardar, aquí le vamos a dar un título, sería Vengadores, y es un JPG, guardemos, y se ha guardado en nuestro proyecto, obviamente al guardarse, esto se renderiza también, porque hay un nuevo cambio, si aquí en asset, imágenes, ahí van a ver su imagen, ¿sí? Lo tenemos ahí, obviamente en nuestro proyecto no ha pasado mucho, porque seguimos teniendo lo mismo, vamos a cerrar todo, ahí está, para quien no moleste, y vamos a nuestro componente, aquí estaba diseñando yo, vamos a hacer esto más chico, ahí, si yo quisiera poner abajo del h1 una imagen, sería un img, y aquí el source, el source para una imagen en un proyecto en Angular sería assets, porque sería la carpeta asset, imágenes, y luego el nombre, así que vamos a hacer lo mismo, a asset, capaz que no le aparezca el autocompletado, o capaz que sí, pero solamente sería asset, imágenes, y aquí en el source sería src, ¿no? en src sería Vengadores, Vengadores.jpg, ahí está, como dice la extensión, un texto alternativo, aquí la imagen, y nada más, vamos a guardar los cambios, y vamos a ver si aparece nuestra imagen, ahí está, perfecto, ahí quedado nuestra imagen, y así de bonita, bien, como verán ahí tenemos un contenedor, tenemos solamente un h1, hay una imagen, si quieren seleccionen ahí, vean el árbol de elementos, ¿sí? ahí está la imagen, aquí abajo está el parro, ¿sí? y esta imagen, obviamente, vieron, ya está centrada, ¿por qué está centrada? porque este text center, está bien, aparte de centrar el texto al centro, lo que está haciendo es, miren, si lo saco y se lo aplico solamente al h1, vamos a ver qué pasa, la imagen no se le aplicó nada, o sea, no se movió, con esta propiedad de text, start, center, end, podría mover todo el contenido, por eso cuando yo lo apliqué, no solamente al h1, sino a todo el contenedor, todo se ha movido al centro, a excepción, obviamente, de este párrafo, ¿no? está a la izquierda, a start, entonces la imagen también se ha centrado, vean lo que, cómo quedaría, ahí, queda perfecto, ¿sí? entonces se va centrando, es más, si vos no quisieras que, vamos aquí, elements, ahí está, siempre naveguen en la rama de elementos, y seleccionen, miren, ahí le pinta, este es el h, img, si quisiéramos que esto vaya a la derecha, vamos a hacer, bueno, un text end sería, depende de la versión, como le digo, yo estoy usándolo así, a ver, a este img, yo le voy a aplicar un, un class, y un, le vamos a aplicar, que sea hacia un text end, decía, end, algo así, vamos a ver si se mueve a la derecha, bueno, no se pudo aplicar, bien, end, bien, ahí no se pudo aplicar, porque, a ver, vamos a sacarle, del contenedor capaz que está, dominando el, el selector del contenedor, y no el de la imagen, ahí vamos a probar, sí, bueno, ahí no se movió, vieron, bueno, ahí, siempre le va a ocurrir, vieron que aquí, text end, no está funcionando, ahora vamos a poner, text center, text center, a la imagen, al img, y no funciona, prácticamente, esta propiedad de text, text center, text start, text send, funcionaría para un contenedor, no para la imagen solita, o sea, para que se mueva de izquierda, al centro, o a la derecha, no la está tomando, por lo tanto, vos te das cuenta, mira, no se está aplicando, por más que yo quiera, no se va a aplicar, por lo tanto, yo digo, no, se lo aplico al selector, al div, al contenedor, al que tiene el container, text center, y hagamos que todo, se centre directamente, si, entonces vieron ahí, ahora si queda, entonces va a haber propiedades, que a veces la pueden aplicar, o a veces no, no todas son aplicables, a cualquier etiqueta, en este caso, como es de texto, seguro es más para los textos, pero en la imagen, también la ha movido, sin ningún problema, luego tenemos aquí, no sé si ven aquí, un test graphing, si, y un overflow, todavía no vimos el tema de overflow, seguro, no hay un video todavía de overflow, seguro sería en el otro video, pero, vamos a ver esto de, bank, bad, 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 si, esto viene con un texto así de pequeño, miren, vamos a copiar esto, vamos a copiar, esto lo voy a pegar capaz, eh, abajo de este, párrafo, fíjense esto, bad, que es como que lo hace el texto pequeño, aquí, miren, ahí está, obviamente no se nota visualmente, porque tiene aplicado, bueno, un fondo, igual que todo el contenedor, pero le vamos a cambiar, le vamos a poner un warning, warning, ahí está, y test graphing, a ver, también tiene ahí está, warning, vieron, ahí aparece ahora de otro color, si, y también tiene, miren, un width, no, un style, tiene una etiqueta style, aparte de tener aplicado la propiedad class, tiene un style, acuérdense que el CSS se puede aplicar, tanto de hoja externa, hoja interna, o embebido con las etiquetas, en este caso está aplicando un style, que dice que es un ancho de 6 rem, si, está tomando 6 rem de la pantalla, entonces, si le sacan ese style, o lo modifican, miren que pasa, y le decimos, mira, ese es el ancho, el ancho ahí ha cambiado, si, es como que el otro le hacía más chiquito, entonces de ahí van modificando las propiedades, el fondo ya lo sabemos, que es azul, este, badge, vamos a ver, badge se dice, bueno, no sé cómo se dirá en inglés, pero, eh, badge, miren, si le sacan el badge, sería como, aparece el párrafo normal, amarillo obviamente, o sea, él solo tendría un fondo, ese div, pero si le ponen la palabrita badge, que es un selector de buktra, lo hace así como un texto pequeño, o como que un cuadradito chiquito, algo así, ¿estamos bien? de esa forma pueden ir inspeccionando, ¿vieron cómo voy analizando qué hace esto? ¿qué hace lo otro? ¿qué hace este selector? este grab seguro le está dando, a ver, probamos este, a ver, ¿qué será? no lo sacamos todavía, sigue estando lo mismo, por lo menos que lo, a ver, no aparece mucho, así que, sí, pero, ahí podemos ver, estos son como para ser mensajes chiquititos, digamos, que sobresal, el tema de Overflow, lo vamos a ver en otro video, ¿sí? para que vayan probando, bien, a ver, text grab, este que estamos viendo aquí, tiene que ver, si no me equivoco, con el tema, que yo voy haciendo más chiquita la pantalla, y ese texto, creo que tendría que ir bajando, a ver, si no me equivoco, sí, grab es como que tiene que ir bajando, pero, aquí no lo van a ver, porque el texto es pequeño, ¿sí? pero luego lo van a ver, cuando veamos el tema de flex, ahora todavía nos queda ver, si, más de texto, si, esas son algunas, pero nos falta ver más cosas, vamos a ver que más tenemos, bien, tenemos aquí los textos transform, por ejemplo, no le ha pasado en el caso, que ustedes quisieran transformar un texto, a mayúscula, minúscula, o capitalice, o sea, mixta, mayúscula primero, luego todo a minúscula, sí, o sí por cada letra, miren, nosotros podríamos transformar un texto, que esté en mayúscula, a minúscula, aplicando un selector de Bustra, es text to lowercase, por ejemplo, aquí tengo mi título, y como verán, está escrito mixta, por decirlo así, o capitalice sería, pero yo le podría aplicar un text, to lower, si no me equivoco, to upper, uppercase, uppercase, tal como lo dice aquí, este es el selector, text uppercase, para transformar el texto, a mayúscula, aquí lo vamos a transformar, ahí lo copiamos, y lo pegamos, mejor, para que no haya errores, vieron que el texto, ahora, se ha transformado, a mayúscula, fácilmente, pero si no, podríamos usar el otro, yo no voy a copiar, voy a copiar directamente, to lower, por ahí lo copiamos mal, en vez de text, text super, sería text, the lower, y ahora el texto aparece, en minúscula, el capitalice, vamos a ver que tal queda ese, nunca lo probé, pero vamos a probarlo, capitalice, bueno, hace que aparezca, por cada palabra, la primera, obviamente, en mayúscula, luego todo, minúscula, mayúscula, luego todo, minúscula, y eso es capitalice, como verán, eso se logra, por esta propiedad, text transform, pueden transformar el texto, en el from, tranquilamente, esto tiene que ver, con el tamaño, si no se acuerdan, que siempre habíamos hecho, a veces, en css, yo quería decir, mira este texto, que tengo aquí, que es el párrafo, o pongamos un subtítulo, le pongamos un h3, pongamos imágenes, o subtítulo, a este h3, a este h3, o le pongamos un más chiquito, un h3, si un h3, veamos como se queda, queda a ese tamaño, pero me gustaría, un poquito más grande, ese tipo, por lo tanto, yo me podría crear aquí, en su css del componente, punto, un tamaño, por ejemplo, un selector tamaño, personalizado, obviamente, sería una propiedad funcisa, y le vamos a poner, algo exagerado, vamos a poner 30 pixeles, voy a poner, tamaño, y lo voy a usar, en este html, del componente, como lo uso, en su propiedad class, ahí está, tamaño, perfecto, ahí está, si, si lo vamos a seleccionar, aquí, van a ver, que ese h3 dice, tiene una propiedad tamaño, aquí, tama class, tamaño, busquen class, y tiene de 30, pero si hacemos más grande, vieron aquí abajo, dice tamaño, también ahí está el selector, si lo agrandan más, bueno, va cambiando de tamaño, bueno, aquí en booktrap, la parte también, hay un font cisse, que tiene que ver con el tamaño, pueden lograr, estos tipos de tamaño, de texto, aplicando, el selector, que se llama así, fs, viene obviamente de font cisse, f, font cisse, y 1, sería un tamaño 1, que sería algo así de grande, y tamaño 6, sería el pequeño, que tienen ahí, copiamos esto, y lo veamos aquí arriba, abajo del subtítulo, vamos a copiar, vamos a pegar esos párrafos, vieron que tienen aplicado a la propiedad, clic derecho, forma, guardemos, ahí, vieron, esos son los tipos de textos, que ustedes tienen, podrían tranquilamente, este texto, hacer un poquito más grande, al que está aquí, el párrafo, este párrafo, si, miren, yo voy a tomar, a ver, vamos a tomar un f4, fs-4, ese sería el selector de booktrap, se lo voy a aplicar, aquí el párrafo, en su propiedad de class, ya tiene un class, así que yo tranquilamente, le puedo aplicar otro selector, también ahí, y el texto, como verán, se hizo un poco más grande, quedando mucho mejor, digamos, en cuanto a lo visual, depende de cada uno, lo gusto, ¿no?, como quedaría, luego tienen esto, font, weight, y talent, esto tiene que ver, con que ustedes quieren hacer, un fondo, quieren hacer un texto negrita, van a usar este, el bold, miren, acá tienen el ejemplo, tengo un text bold, después tenemos un bolder, que sería algo así, normal, sería así, este texto, si lo quieren, que quede algo así, seguro sería el siguiente, y así, italic sería, como en cursiva, si, un clean nada, esos son los tipos de texto, si quieren, lo copiamos, lo pegamos aquí, luego el subtítulo, como verán, ahí te da el ejemplo, cada párrafo se le está aplicando, un class diferente, fw, vamos a ver, qué tal quedará, bueno, ahí tienen los tipos de texto, si quieren que sea algo, sea negrita, ahí tienen el selector, fw, si no me equivoco, en la versión 4, no se pone fw, pon wait, se pone directamente, si, van a la versión 4, bueno, depende de qué versión tengan instalado, no, aquí en la parte de, lo que era de components, utilidades, en la parte de texto, creo, texto, miren, ahí en la parte 4, tiene prácticamente lo mismo, pero aquí, en la versión 4, no se pone, si tienen instalado versión 4, tienen que poner, font weight, bold, font bolder, ¿vieron? cambia un poquito nada más, en cuanto a las palabras, en versión 5, bueno, es un poco más sintetizado, por lo que vi, bueno, no quiere decir que todo sea sintetizado, pero, tiene su forma, si no les funciona con uno, cambian a otra versión, aquí arriba, cambian versiones, eso va a depender, de la versión que ustedes tengan instalada, bien, y con esto terminamos entonces, la parte de los textos, si, los tipos de textos que hay en Boutre, pueden usar el que ustedes quieran, no se olviden, por su selector, pueden combinar también, y así logran, una página, mucho más elegante, y moderna.